Que pasará mañana cuando todos pregunten No sabré qué contestar Siempre nos miraron juntos tan enamorados Y ahora no estás jamás aquí Todo fue arrepentido y tomaste un camino Dejaste todo atrás Siempre caminamos juntos Y ahora me dejas esta soledad Esta soledad Ahora que no estás aquí No puedo hablar de ti Sé que me verían mal si bien fingiste amar Estando aquí conmigo Ahora que no estás aquí Ahora que no estás aquí Solo me quedas sin ti Solo me quedas sin ti Como acostumbraré tu papel Y de qué te vendré Por un mejor querido Si usted me quedas sin ti Sé que me venía mal, si bien fingiste amar, estando aquí conmigo. Ahora que no estás aquí, solo me quedas sin mí, como todo tomaré tu papel, diré que te dejé. Por un mejor cariño.